Hay personas que hacen esa cosa y eso no se puede. Señores, también está lo que es que el esposo descubre posible infidelidad con la suegra. ¡Ah, de lo que estamos hablando! Maravito, señores, en un video que circula en las redes sociales, un hombre percibió a su pareja en su vehículo junto con la madre de esta, o sea, su suegra, y le descubrió que estaría saliendo con otro hombre. El hombre, a bordo de un vehículo junto con una mujer, que al parecer es su suegra, persiguió a la mujer y captó cómo la mujer aborda diferentes vehículos hasta llegar a una cabaña. El hombre así quería confirmar sus sospechas. Escuchemos el video. La gente cuando uno le dice las cosas son familiares, nunca lo creen. Míralo ahí, ¿usted ve? ¿Usted ve? Después lo agarra y le da un mal golpe. Uno agarra, es una diablura, vengo yo, le quemo la ropa, le doy un mal golpe. Por eso es que la desgracia nunca va a acabar en este mundo. Déjela tranquila, no, yo la voy a dejar tranquila, Yo lo que quería es que usted viera esto. Viral. El hombre. No, pues ya la vio, ya la vio, al sitio donde la tabla. Y para que la gente entienda el que iba grabando el hombre, el esposo, la muchacha, junto con la suegra, la mamá de la muchacha. ¿Y qué es eso para allá? Eso es donde comienzan los live de don Miguel, donde ella va. Yo me demonte y la llevo, doña Mea, toquele ahí. Parece que había un par y se montó entre vehículos. Señores, ellos se celebran cumpleaños en la cabaña. Se necesitan a él. No le invitan. Yo cumplo año, diez y abuelo. Pues si Jorge dice que quiere ir un cumpleaños mío, tenga cuenta. Hay cumpleaños que se celebran en cabaña, en piscina, con muchos amigos. Se han puesto de moda ahora por el toque de queda. Señores, me pueden seguir en las redes arroba netoflow56 en Instagram, papatarima oficial en Instagram también. Ahí es que subimos toda loquera. Y también la fanpage del pueblo, Néstor Flow, papatarima.